Wi-Fi es algo que todos usamos, probablemente estás viéndome en este instante a través de una red Wi-Fi pero nosotros no necesariamente sabemos cómo funciona una red Wi-Fi a nivel técnico por dentro todos sabemos que existe un router, hay un router Wi-Fi que emite una serie de señales y esas señales nosotros nos conectamos a ellas y tenemos internet en ocasiones no sabemos por qué nuestro internet es lento en ocasiones creemos, uy lo que yo necesito es un router de mucho más alcance, que tenga más poder con eso ya me va a llegar el internet hasta el baño y no voy a tener que pasarme a 4G cuando esté en el baño también en ocasiones pensamos que nos están hackeando nuestra red y que tenemos que ver algo al respecto en este clase quiero que reflexiones respecto a muchas cosas incorrectas que creemos de las redes Wi-Fi y realmente cómo funciona para arrancar el router Wi-Fi obtiene internet a través del modem de internet en ocasiones el modem y el router Wi-Fi están conectados en un mismo dispositivo y son el que te entrega tu proveedor de internet pero normalmente el proveedor de internet es el que captura internet y le manda internet a tu router a través de un cable, casi siempre es un cable azulito, un cable que tiene 8 hilos con un conector que se llama RJ45 y ese cable se llama Ethernet y por donde llega internet, esto lo puedes ver en cursos como el curso de Fundamentos de Ingeniería que está disponible en platzi.com slash fundamentos pero para no ser tan pesado al respecto el internet llega a través normalmente de tres caminos en nuestro mundo actual moderno uno que es el más común en Latinoamérica es a través de un cable coaxial es el cable de televisión por cable que normalmente vemos que ellos usan con un proceso llamado conmutación para dividir la señal del televisor con la señal digital de internet y poder darte ambas cosas a través del mismo cable en Colombia por ejemplo este cable es también conocido como el cable a la parabólica y es básicamente el mismo cable los modems más modernos o las conexiones corporativas o de empresas grandes tienden a usar un tipo de cable que se llama fibra óptica la fibra óptica es un cablecito casi siempre blanco o amarillo muy delgadito por el que por dentro va un pedazo de digamos plástico es una fibra transparente por el que viaja un láser y en el modem necesita una unidad especial que parece una memoria USB en algunas ocasiones en otras está ya integrada en el modem para convertir esa señal de luz en internet luego lo más probable es que si no tienes una conexión moderna te llegue por un cable de teléfono eso es lo que nosotros conocíamos hace más de 10 años, 15 años como las conexiones RDSI o ADSL si tú tienes DSL y un cable de teléfono se conecta a tu modem y tu modem luego lo convierte en un RJ45, un cable de internet esa es la razón por la que tienes internet una vez tienes internet lo que hacemos con él es lo que ustedes ya saben lo conectamos a nuestros teléfonos, a nuestros laptops, a nuestras tablets incluso a nuestros televisores pero cuál es el funcionamiento interno es distinto porque hay señales de red que atraviesan las paredes y otras no porque hay señales de red que aunque tengas full potencia van lento y otras que tengas dos rayitas nada más van muy rápido eso es porque lo que tú crees como potencia no es lo que realmente piensas la realidad es que hay dos grandes estándares de red en este instante el estándar de red de 5 GHz y el estándar de red de 2.4 GHz todo en el mundo las redes son ondas y estos GHz lo que hablan es la forma de la onda, la amplitud de la onda si la onda es de 12 centímetros o es de 8 centímetros o de 24 centímetros y qué funcionamiento tiene las ondas son distintas como mencionaba hace un rato los routers normalmente vienen con lo que se llama multibanda o banda dual y es que pueden enviar una señal de 2.4 y una señal de 5 5 es la más moderna 2.4 es la más vieja y es fácil decir, ay pues simplemente usemos 5 y ya está no hay necesidad de usar la 2.4 pero es que resulta que cada red es única en particular hay dispositivos como los televisores o los teléfonos que no tienen una antena que sea compatible con 5 GHz pasa sobre todo con Androids los últimos iPhones tienden todos a ser compatibles con 5 GHz también pasa con muchos laptops que laptops de cierto año no tienen una conexión a 5 GHz cuando tú estás configurando tu router Wi-Fi tiendes a configurar estas redes normalmente tienen otros nombres las redes de 2.4 GHz las tienden a llamar redes B o G y las redes de 5 GHz las llaman redes N o A o A C estos son los nombres de los estándares internamente en el grupo de estándares en la IEEE la fórmula que le llaman al estándar del Wi-Fi es 802.11 eso es Wi-Fi y puede ser 802.11 A, B, G, N, etc. entonces, la red N, 5 GHz la red B, 2.4 pero en términos prácticos, eso a mí de qué me sirve y para qué lo tengo que tener en mente por las siguientes razones la red de 2.4 GHz es la que está de aquí para abajo estas redes son ideales para que la señal como se muestra acá atraviese las paredes normalmente es las señales que más fácil atraviesan paredes porque son un poquito más fáciles de penetrar la pared por su forma su forma es muy similar a la forma de la señal de un horno microondas tienen una potencia que normalmente llega al 100% las redes de 5 GHz casi siempre tú las vas a recibir a una potencia del 60% a una distancia comparable entonces uno dice claro, obvio, uno debería estar usando 2.4 no hay necesidad de usar 5 pero los problemas son otros las redes de 2.4 GHz con el estándar que tenemos ahora mismo pueden correr un máximo de 450 Mbps pero debido a la interferencia casi nunca logramos eso y logramos un promedio de 150 a 200 Mbps si ustedes vieron el curso de Fundamentos de Ingeniería ustedes saben la diferencia entre un bit y un byte pero básicamente un byte son 8 bits por ende, este número no es la velocidad real hay que dividirlo por 8 lo mismo pasa cuando tú contratas una conexión de internet de 20 Mbps y solamente puedes bajar a 1.7 eso es porque es bits y bytes 450 Mbps a la mitad de la velocidad efectiva son 200 Mbps y dividido en 8 son aproximadamente 25 Mbps esa tiende a ser la velocidad real de algo como esto que es una velocidad buena pero cuando la compartes con 4 o 5 personas puede afectarte cosas como juegos o ver Netflix en 4K o simplemente hacer una videollamada y el problema es de interferencia esta forma de la onda de 2.4 GHz es la misma forma de onda que tienen dispositivos como hornos microondas como teléfonos inalámbricos como los controles remotos de un automóvil o incluso como monitores de bebé o walkie talkies lo que ustedes llamarían walkie talkie así los llamaba yo cuando era chiquito walkie talkie o monitores de bebé todos ellos usan 2.4 GHz eso significa que en ocasiones cuando tú estás navegando en internet en tu casa normal y alguien usa el microondas o en la oficina es posible que la conexión o se caiga o baje la velocidad porque empieza a haber interferencia en la señal y los routers tienen que hacer un proceso de filtrado todos los routers tienen muy buenos procesos de filtrado pero no son suficientes necesitan al final del día un área completamente limpia y hay otro problema 2.4 GHz o los estándares B y G solamente tienen 11 canales los canales son exactamente como en la televisión son como áreas del espectro electromagnético que yo reservo para una sola cosa entonces el espectro electromagnético es compartido por todo el mundo es un bien de las naciones y normalmente es regulado por los gobiernos es por donde viajan las señales electromagnéticas y por ahí nosotros mandamos canales de televisión emisoras de radio señales de GPS los radios de los policías los radios de los taxistas que pronto van a desaparecer etcétera los canales de 802.11 VIG o de las señales de 2.4 GHz son solamente 11 y entre ellos hay algo que se llama overlap es decir el borde entre el canal 1 y el canal 2 es un poquito compartido el borde entre el canal 2 y el canal 3 es un poquito compartido entonces si hay una red en el canal 2 y otra red en el canal 3 en el mismo lugar va a causar un poquitico de interferencia pero que pasa si la oficina del vecino también tiene una red wifi en el mismo canal entonces va a causar más interferencia todavía las redes N tienen 24 canales más del doble y esos 24 canales no están de ninguna manera interfiriendo uno con el otro no solamente eso la mayoría de los routers modernos que soportan redes N o redes de 5 GHz también son inteligentes y cuando se están configurando escuchan el tráfico de radio que hay en el entorno y pueden decirte en este momento el canal que tiene menos interferencia es el canal 112 o el canal 94 y entonces tú lo pones y ya está otra cosa interesante a tener en mente es que tú mismo puedes ver qué canales está usando cuáles redes wifi en cualquier lugar del mundo si tienes un teléfono Android en Android hay una app que se llama Wi-Fi Analyzer que te muestra el mapa del espectro electromagnético Wi-Fi a tu alrededor es muy buena cuando estás configurando redes sea para tu casa o para tu oficina entonces ¿cuáles son las ventajas de 5 GHz? hay muchas primero que todo la potencia está al 60% es decir las rayitas te llegan más chiquitas pero mientras tengas una potencia aunque sea el 30% te va a llegar a una velocidad muy alta la velocidad máxima de 5 GHz Wi-Fi 802.11n tiende a ser de 162 MB por segundo es decir 1.3 Gbps o 1300 Mbps por segundo por la forma en la que está diseñada genera cero interferencia ni con microondas ni con otros dispositivos está reservada solamente para redes inalámbricas como las redes 5 GHz no atraviesan paredes tan fácil como las redes de 2.4 GHz es posible que si tienes una casa muy grande o si tienes una casa con múltiples pisos o una oficina grande o si las paredes de tu casa son de plomo las paredes absorban la señal y realmente no puedas tener una conexión normal ahora si tienes una casa que tenga paredes de plomo tienes un problema mucho más grande y necesitas llamar a alguien a que solucione ese problema de inmediato pero también puede que sea una de estas casas modernas que tiene paredes de concreto eléctrico que es un concreto que tiene como una malla eléctrica en la mitad una malla de metal que fusionan con electricidad esto hace como una jaula de Faraday que absorbe la radiación electromagnética y mata la señal aunque técnicamente también debería matar la señal de tu celular con 4G o 3G en esos casos lo que se hace es repetir la señal es mucho mejor que tú le bajes el poder a tu router y que tu router solo funcione para tu entorno de casa a que se lo subas al máximo y te permita conectarte desde el par que eso no tiene sentido además es más inseguro y que lo que hagas es tener una repetidora de señal esas repetidoras de señal son routers más chiquitos que capturan la señal y la amplifican sea por el mismo wifi o por otro cable ethernet los consigues como access points o repetidor de señal wifi es muy 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 sencillo de encontrar luego ¿cómo funciona la seguridad en este tipo de casos? normalmente hay múltiples formas de hacer seguridad en este tipo de entornos una de ellas es web WP tú sabes que tú tienes una red que está asegurada por WP porque la contraseña es hexadecimal hexadecimal son números que van del 0 al 15 como no se puede colocar el número 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en una sola letra lo reemplazan por letras entonces va 0, 1, bla, bla, bla 9 A, B, C, D, E, F esos son los números hexadecimales y lo que tienden a ser las claves web son claves como 0, F A, A 28 B, 5 30 0 C C, D si tú tienes una clave que nunca pasa la letra F lo más probable es que tengas una clave WP WP fue completamente hackeado y no funciona como una seguridad real para nada en wifi un computador moderno le toma un minuto hackear una red web y ustedes se preguntarán ¿cómo se hace eso? primero que todo de eso no se trata esto no intentes hackear a todo el mundo es una mala actitud yo entiendo que tienes 13 años y quieres hacer este tipo de cosas pero tú puedes ser mejor que esto aún así nosotros tenemos un curso de seguridad informática que enseña todos los fundamentos de cómo hackear y asegurar redes wifi en platzi.com slash seguridad si lo quieres tomar está bien si no igual hacemos estos videos con cariño pero ojalá seas parte de los cursos una vez se supo que WP era una mala forma de asegurar las redes wifi se creó un nuevo estándar llamado WPA y lo hackearon es mucho más difícil hackear WPA requiere muchos pasos pero lo hicieron un poco más seguro WPA2 y WPA2 es seguro con una excepción en particular en el 2017 descubrieron un ataque que lo llaman crack attacks nosotros hicimos un video en YouTube lo pueden buscar acá arriba platzi espacio C-R-A-C-K así como está escrito en pantalla crack los crack attacks son una vulnerabilidad de WPA2 que hace vulnerables todas las redes wifi del mundo muchos routers han actualizado su software pero si ustedes no actualizan el software de sus routers o no saben cómo lo más probable es que son vulnerables que hacer nada nos jodemos todos hay que comprar un router nuevo y hay que agregarle más capas de seguridad pero mínimo tú deberías tener una red wifi con WPA2 si no sabes no lo tienes y si lo sabes igual ten en mente que no es suficiente la realidad la realidad es que cuando uno quiere estar seguro en una red wifi sea una red wifi abierta de un aeropuerto de un centro comercial uno mejor usa una VPN aquí les cuento una historia hay una empresa que yo conozco que lo que hace es poner redes wifi gratis en los centros comerciales y en las grandes plataformas como por ejemplo en los supermercados el negocio de estas personas es vender tus datos no tus datos privados tus datos anónimos ellos a través de las redes wifi hacen lo que se llama geolocalización donde intentan triangular tu posición en el centro comercial a partir de tu dispositivo móvil por eso te dan wifi gratis en los centros comerciales y entonces saben donde estas y le pueden mandar esas estadísticas al dueño del centro comercial las personas se quedan 15 minutos en la sección del cereal no sabemos por qué y en la sección del kale solamente se quedan dos minutos las que son mujeres y un minuto los que son hombres ellos tienen muchas técnicas para saber eso ¿alguna vez has conectado una red wifi gratis usando Facebook? pues entonces capturaron todos tus datos a la Cambridge Analytica por eso es que quieren que te conectes con Facebook porque hacen un perfil que luego venden de manera estadística si tú no quieres que tus datos sean capturados en redes abiertas usa un VPN un VPN es la mejor forma ¿cómo usar un VPN? mira el curso de seguridad informática en platzi.com slash seguridad hay muchos VPN está ExpressVPN Bird Tunnel Hide AP VPN realmente el mejor es el que tú decides mientras sea pago los VPNs gratis también venden en tu información sino cómo serían gratis tú eres el producto ten cuidado con eso en nuestro caso nosotros somos transparentes queremos que compres los cursos de Platzi que seas parte de la comunidad por eso hacemos esto y porque queremos que toda nuestra región hispana tenga un mejor conocimiento en tecnología SSID es el nombre que se le pone a los nombres de las redes wifi cuando tú le pones panderito a tu red wifi eso es el SSID o SSID algunas redes wifi no tienen nombre ¿te ha pasado alguna vez que tú estás buscando redes y te dice que hay una red oculta y te pregunta su nombre? eso es porque necesitas el nombre de la red para poder conectarte es un método de seguridad uno puede llegar a Microsoft y decir oiga ¿cómo se llama la red? no le diga a nadie se llama Microsoft y el password es Steve Ballmer y ya está es una forma de seguridad pero es seguridad por oscuridad y aún así la gente que hace sniffing o que está capturando todos los paquetes que están en el aire para hackear redes wifi no les queda tan difícil entender el SSID luego hay una técnica que se llama WPS que es como un botón en el router que tú lo oprimes y luego oprimes otro botón en tu laptop o en tu teléfono y eso sincroniza el WPS funciona pero es como seguridad de acceso físico realmente yo no soy fan y luego hay una que se llama MAC seguras direcciones MAC seguras las direcciones MAC o MAC son unos números únicos que tienen todos los dispositivos que se conectan a una red en el mundo son como una huella que es única por hardware por dispositivo si tú tienes un teléfono que tiene wifi bluetooth y modem 4G cada uno de ellos tiene una dirección MAC y lo que tú haces es que registras la dirección MAC de la antena wifi en el router para que el router solamente le dé internet a esas direcciones MAC y a ninguna otra eso también es seguro con la excepción de que si un atacante logra descubrir tu MAC address la puede fingir eso se llama MAC address spoofing que está en el curso de seguridad informática por supuesto y ya está pueden entrar realmente para tener seguridad hay que hacer una combinación de todas por último quiero hablarte del record mundial de conexión a wifi wifi en general en condiciones ideales sobre todo en exteriores tiene un alcance de 100 metros en interiores tiende a tener un alcance de 20 metros pero hubo un grupo de emprendedores y científicos que lograron hacer una conexión de 382 kilómetros y ustedes verán esa bandera que está ahí no es ecuador no es colombia siempre hablamos de este país para cosas terribles y aquí hay que hablar de este país para un triunfo gigante venezuela entre la montaña del águila y la otra montaña que no me acuerdo como se llama palpilo algo por el estilo ellos lograron una conexión entre dos montañas el récord mundial de la conexión más larga estable de transmisión de datos wifi con el estándar wifi normal 382 kilómetros un grupo de trabajo que se llama el grupo es la red de venezuela logró este hito tan interesante en este instante hay grupos suecos que están tratando de crear un quieren romper el récord haciendo más de 400 kilómetros a través del uso de globos aerostáticos esto es espectacular así que no tengo más que felicitar a todos los increíbles venezolanos y al equipo que logró esto y ahí está así funcionan las redes wifi si tú quieres más datos y entender cómo funciona internet por dentro cómo funcionan nuestras computadoras por qué un byte es 8 bits por qué no es 9 por qué no es 7 por qué una ip tiene 4 números y no 3 o 5 por qué los números de la ip van de 0 a 255 cómo funciona un algoritmo de compresión por dentro cómo funciona realmente un acceso de red un punto de transmisión de información cómo funciona internet en el planeta cómo funciona un sistema operativo y qué son los anillos de seguridad entre muchas otras cosas para eso está el curso de fundamentos de seguridad no el curso de fundamentos de ingeniería de software de platzi en platzi.com slash fundamentos y el curso de seguridad informática en platzi.com slash seguridad tómalos hoy y probablemente vas a entender mucho más de cómo funciona nuestra industria y nuestra civilización en platzi.com y la cifra y la cifra